mis amigos y amigas muy buenas tardes a todos espero y hayan pasado un delicioso fin de semana como yo yo me la pasé súper divertida este este fin de semana mi esposo no tuvo que trabajar nos fuimos al dentista les digo que a nosotros nos encanta todo lo que tenga que ver con salida sin en la carretera andar viajando estoy igual de loca que todos mis hermanos nos encanta viajar y nos encanta ir en carro nos encanta disfrutar todo personalmente a mí me encanta parar en todos los pueblitos que me pueda encontrar comer algo rico ahí encontrar un restaurante chiquito y comer de lo que me encuentre así que mis amigos fuimos hicimos eso nos divertimos bastante y por regresamos a la casa bien contentos los dos ya con nuestros dientitos bien limpiecitos acuérdense mis amigos y amigas cuando vayan si van vayan y pregunten por el doctor alejandro yo acuérdense así nos ayudamos ustedes también van con una persona que les va a hacer buen trabajo y a mí me ayudan porque si yo refiero más gente en veces cuando voy yo él me da descuentos a mí también así que nos ayudamos unos con otros ahí como quien dice nos damos la mano unos a los otros verdad sí para que sepan porque es es de terror ir a un lugar donde no sabe uno si le van a hacer el trabajo bien o si le van a cobrar de más o si van a hacer algo que no deben de hacer pero bueno ya van referidos así que mis amigos vámonos derecho al punto quería hablar con ustedes de la voz ya ven que ya se acabaron los días de venta los días de descuentos de 49 centavos y precios súper rebajados gente me ha dicho que miraron en el vídeo que había cosas que no era de 49 centavos sí pero si se fijaron estaban mega rebajados como alguien parece que me dijo miren aquí los tengo abajo porque ando buscando el lugar donde ponerlos que estos jarritos los habían mirado que estaban por precio regular y no miren les quería enseñar para que vean porque yo pienso que algunas personas no miraron y si se me olvidó decirles a ustedes el precio que estaba originalmente creo pues no me acuerdo muy bien pero estaba precio original de 14.99 y bajó a 1.99 así que es un bajón mega grande a un bajón pues donde ahorra uno bastante dinero todos los jarrones que les enseñé así estaban el más grande donde estaba de 70 dólares parece que les dije 69.99 a 8 dólares así que es un mega ahorro pero bueno hablando de todo lo que compramos en ross y hijo le metimos la pata compramos de más quería hablarles de cómo regresar cosas y cómo regresar cosas a ross porque hay diferentes maneras de hacerlo y muchas veces a mí me ha tocado que yo voy quiero regresar algo y de repente me la hacen de de mucha emoción ahí a con en tiendas donde yo no he trabajado así que para que ustedes vayan bien informados les voy a decir cómo pueden regresar cosas y es totalmente a a lo que la tienda nos nos dice que hagamos y cómo lo tenemos cómo tenemos que hacer los regresos así que aquí van las primeras mis amigas pongan mucha atención para que sepan ustedes el regreso normal que viene siendo con su recibo este no es el recibo de ross pero de todas maneras con su recibo y sus etiquetas de la ropa para eso ustedes tienen 30 días para regresar ya sea o a mercancía de precio regular o mercancía rebajada con etiqueta rosa también la etiqueta rosa se puede regresar muchos me han me han dicho que hay ciertos lugares que ya cuando está rebajado no se los aceptan no en rossi pueden llevar etiqueta rosa y pueden llevar a etiqueta de precio regular así que vayan con su recibo y sus etiquetas preferible porque es mucho más fácil encontrarlos los los cómo se puede decir los artículos en el recibo cuando llevan sus etiquetas porque muchas veces no van a quedar algunas a descripciones o las descripciones vienen un poquito raras así que hay veces se las van a hacer de de cómo se dice les van a hacer pues mucho show y les van a decir que no se las pueden regresar así que preferible mis amigas y mis amigos lleven su recibito lleven sus etiquetas puestas en la ropa así les pueden regresar el 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 cómo se dice el return o el regreso va a ser mucho más rápido para ustedes y mucho más fácil para nosotros para eso tienen 30 días después de 30 días si acaso se les pasa que digamos que lo trajeron paseándolo en el carro por más de 30 días como yo hago con mis returns y yo hago con mis cosas que que voy y compro de repente las voy a regresar y las traigo como un mes o dos meses pasando en el carro hasta que me acuerdo o traigo este return que tengo que hacer entonces si se les pasan de los 30 días lo que van a hacer que les van a dar un una tarjetita que es un crédito de la tienda pueden comprar con ese ahí en la tienda lo que ustedes quieran y no se expira así que pueden tenerlo un año en su cartera o donde sea y nunca se les va a expirar así que esa es la primera forma de regresar acuérdense recibo y etiquetas 30 días después de 30 días va a crédito de la tienda otra cosa que les quiero decir que es una de las cosas que más nos pelean si ustedes pagaron con tarjeta el dinero va a regresar a la tarjeta de crédito con el nuevo sistema que ross tiene ya no ocupamos su tarjeta de crédito que la pasen y que la 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 tenga y presente para regresar el dinero a su tarjeta automáticamente se regresa a esa tarjeta así que una cosita que les quiero decir si a ustedes les regalaron una tarjeta de regalo que digamos de esas visas que venden como en fries o lugares así que que digamos les dieron 25 dólares y fueron y se gana gastaron los 25 dólares en la tienda en ross y tiraron la tarjeta ustedes déjenles saber a la cajera antes de que les den el regreso o que le regresen su dinero a la tarjeta que esa tarjeta ya no la tienen ustedes porque si si no les dejan saber les van a regresar el dinero a la tarjeta que ustedes ya tiraron ya nos ha pasado muchas veces así que tengan cuidado con eso si es una tarjeta de regalo y ya tiraron ustedes la tarjeta déjenles saber y les van a dar un crédito de la tienda o pueden si si hay un manejador un manager ahí les pueden dar el ok de cambiárselos por dinero porque pues no tienen ustedes la tarjeta así que recuerden eso porque nos ha pasado tantas tantas veces si ustedes pagaron con tarjeta de débito el dinero va a regresar a la tarjeta de débito y ustedes tienen que traer su tarjeta de débito ahí porque van a tener que insertarla y poner su pin no se les va a regresar cash para atrás si ustedes usar una tarjeta de débito y les digo porque muchas personas nos pelean que tarjeta de débito es como cash no mis amigos si es su dinero y si es como quien dice el cash que ustedes tienen ahí pero no es cash físico físico que tengamos ahí a miren aquí la el chiclecito de un billet y billetito no es cash pues es tarjeta si ustedes van a una tienda y de repente el sistema se cae y nada más aceptan puro cash no pueden pagar con la tarjeta de débito es tarjeta de todas maneras así que si ustedes van a pagar un buen tarjeta de débito asegúrense de llevar su tarjeta de débito si es de crédito no lo ocupamos acuérdense se va directo a la tarjeta de crédito sin tener la que tener ahí físicamente si les pagaron con cash les van a regresar siempre de cash para atrás solo que ya hayan pasado más de 30 días entonces se va a una tarjeta de crédito de la tienda a ver espero no les esté haciendo bolas eh porque si es mucho en veces ok les apunte aquí para acordarme el siguiente regreso sería un regreso con sin su recibo y con las etiquetas que su ropa lleve las etiquetas puestas pero no traen su recibo lo que vamos a hacer en eso en esta ocasión tienen que traer una licencia o una pasaporte o algo que tenga su foto de ustedes van a requerir eso así que que lleven ya vayan listos con su licencia o su lo que sea mexicano licencia mexicana lo que sea así que van a van a ocupar eso la cajera va a tener que revisar el tag que viene siendo la etiqueta de la ropa y en la registradora le va a decir a uno si bajó de precio acuérdense mientras más tengan un artículo fuera de la tienda puede ser o no puede ser el precio va a cambiar bastante digamos por ejemplo que yo compré esta pluma en Ross hace 30 días y nunca lo sé perdí el recibo así que llevo mi pluma para atrás con su etiqueta lo que va a hacer la cajera va a revisar la etiqueta y luego me va a decir en 30 días ya dio una ya pasó por una una como se dice un descuento así que su artículo ya va a haber bajado unos dos dólares un dólar lo que sea así que lo que van a hacer que nada más les van a regresar en crédito de la tienda sin lo que el artículo cuesta ya digamos si bajó de dos dólares les van a dar menos dos dólares pues pero si ustedes traen su recibo acuérdense pueden regresar a cualquier tiempo a he mirado regresos hasta 30 40 días 50 90 y todavía les regresan el precio completo por su artículo pero no les va a ser va a ser en crédito de la tienda cuídense pero cuídense si perdieron su recibo lo más pronto posible lleven su artículo para atrás a la tienda porque entre más lo tengan en su casa más va a ir evaluándose el precio del artículo así que en cuanto se den cuenta que el recibo ya no lo tienen lleven su artículo para atrás y lleven su licencia preparados para que les den un crédito de la tienda me ha llegado muchas personas ahí que de repente me llevan un artículo y el artículo ya lo tuvieron digamos la mercancía en su casa por unos 4 meses 5 meses y no traen el recibo y en cuanto yo lo reviso en la computadora luego luego me sale que el artículo ya bajó a 49 centavos o bajó a un dólar así que acuérdense en cuanto pierdan el recibo inmediatamente lleven su artículo si es que todavía lo van a regresar porque entre más se esperen más dinero van a perder otra cosa cuando digamos que compré este cepillo y el cepillo no, no, el cepillo no es buena de esta porque el cepillo se puede usar es algo que yo no regresaría nunca no me animo a regresar cosas así que ya he usado digamos que compré esta blusita en Ross y la colgué en mi closet y tiré el recibo porque estaba asegurado yo que de mí iba a quedar con ella y también le quité la etiqueta porque dije no, pues sí me voy a quedar con mi blusa me gustó bastante pero después de haberla tenido ahí un buen tiempo me doy cuenta que no voy a usar la blusa nunca nunca, no, nada más no hay con qué ponérmela así que nunca la usé pero no tengo ni recibo ni tengo etiqueta la única forma sí se pueden regresar las cosas aún pero la única forma de que les van a regresar su dinero en Ross es que ustedes cuando entren a la tienda busquen una blusa idéntica a esta con de la misma marca si es posible del mismo color muchas tiendas les van a decir que tiene que ser idéntica tiene que ser del mismo color la misma etiqueta digamos la misma marca y cuando la encuentren ustedes llevan la blusa esa que se encontraron en la tienda y su prenda de ustedes que han tenido en su casa entonces ya ahí les van a dar lo que con una licencia también les van a dar lo que cuesta la blusa que ustedes encontraron ahí en la tienda en crédito de la tienda así que acuérdense aunque hayan perdido el recibo aunque le hayan quitado la etiqueta todavía se puede pero eso ya depende de ustedes ustedes tienen que buscar el artículo en la tienda ya eso ya no cae sobre el cajero muchas veces sí cuando llegan personas así que no y no hay clientes yo voy y les ayudo a buscar la mercancía pero casi nunca pasa eso en Ross la mayoría del tiempo andamos como gallinas en cabeza y corre corre para un lado y para otro y no hay tiempo de tomarse el tiempo pues de ir ayudarle a buscar al cliente así que ya eso cae sobre el cliente pues ok ya la última forma de regresar cosas digamos que tienen el recibo ustedes pero no tienen la etiqueta de la ropa pueden llevarla y va a ser el cajero o la cajera que esté ahí va a tener que buscar el artículo que ustedes están llevando a que la descripción quede a la descripción que está en su recibo por eso es que les digo no le quiten la etiqueta a su ropa muchas veces yo cuando compro algo y no estoy segura si me lo voy a quedar o no me lo voy a quedar le mantengo la etiqueta puesta y lo dejo ahí en el closet ya cuando de seguro dice que sí sí me lo voy a quedar entonces es cuando le removo la etiqueta pero si no déjenle ahí la etiqueta o si digamos lo lo aguarden la etiqueta en un cajoncito o algo para estar seguros asegurarse pues de que no no lo van a regresar pero si lo regresan y perdieron la etiqueta vamos a tener que buscar en el recibo a que quede la la descripción con la prenda que tienen ustedes y es cuando les digo que muchas veces se las hacen mucho de emoción y no se las quieren cambiar porque ninguna de las descripciones queda con lo que ustedes están llevando así que mis amigos hay muchas formas de regresar cosas en Ross nada más es todo de seguir las reglas pero les sugiero a todos allá afuera que si van a regresar algo asegúrense de de llevar tratar de llevar el recibo y las etiquetas si es posible porque eso va a hacer que nosotros los ayudemos más rápido que no haya problemas ahí en la tienda pues de que de repente no se encuentre el artículo es más fácil para todos pues así que mis amigos y amigas espero y de aquí en adelante ya sepan cómo regresar las cosas a Ross y pues espero no se las hagan de emoción y si se las hacen de emoción pues nada más paciencia paciencia y explíquenle al cajero o la cajera qué es lo que está pasando y pues hablando se resuelven las cosas ¿verdad? yo siempre les he dicho aquí en este canal hablando se arregla todo así que sean amables con los cajeros acuérdense no quisiéramos que si les toca un cajero así a uno de nuestros hijos nos los traten mal o nos les digan cosas que no no son apropiadas pues así que hay que darnos la mano unos con otros hay que respetarnos y pues hacernos el trabajo más facilito uno a otro así que mis amigos espero les haya gustado este video espero y si se los haya explicado a que lo hayan entendido si no entendieron déjenme sus preguntitas y en cuando tenga chancita les contesto todos sus comentarios bueno mis amigos síganse suscribiendo déjenme un dedito para arriba si les gustó el video que más compartan este video donde puedan ustedes en sus redes sociales mis amigos los quiero muchísimo hasta la próxima adiós